Es posible y necesario, sobre todo ahora, que sí que existe por circunstancias ajenas, existe un terreno abonado y aparte que es un camino hacia el que no existe otro camino ni de vuelta, desde luego, hay que ir hacia ahí, o sea que el futuro va hacia eso. Que la situación económica no es la ideal, pero es en todos los terrenos. Nosotros somos creativos, aplicamos esa creatividad en proyectos de innovación social, es decir, que lanzamos iniciativas comunitarias, desarrollamos programas culturales, creamos contenidos, desarrollamos productos, etc. Nuestra experiencia con la movilidad sostenible es que también formamos parte de un colectivo que se llama Virres con B, en el que impulsamos el uso de la bici como medio de transporte a través de eventos culturales. Lo constituye evidentemente de forma voluntaria, debería existir leyes que primaran y premiaran ese comportamiento. Es decir, no puede pagar los mismos impuestos una empresa que genera unas externalidades, que suponen un gasto para todos, que una empresa que no solo no las genera, sino que las evita. Gracias. 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 Gracias.